Bueno, entonces empezamos con el proceso, vamos a ver, y ya teníamos los datos, la fracción molar del inerte en la corriente de entrada es 0,01, la fracción de inerte en la corriente de alimento combinado, ya lo que es el reactor, es 0,05, o sea un 5% molar y un 1% molar, y nos dan el porcentaje de conversión global de 90% de 100 moles en la corriente de alimentación fresca, se puede también en la corriente del reactor, pero como la conversión es global, es mejor trabajarlo por la corriente de alimentación fresca. Entonces, ya podemos plantear lo siguiente, como está la relación espectrométrica, la fracción molar del nitrógeno será 0,25, pero de los restantes de los 100 moles, o sea tenemos 0,25 por 99 sobre 100, porque 100 moles son de nitrógeno más hidrógeno más inerte, de esas 1%, o sea, 1 mol sería de inerte, entonces nos quedan 99 moles de nitrógeno más hidrógeno, de esas, entonces como están en relación 1 a 3, lo que correspondería 0,25 por las 99 moles que hay sobre 100 moles, eso nos da el resultado de 24,75 moles de nitrógeno de alimentación, y las de hidrógeno, lo que nos da el restante, 74,25, esas van a ser las moles que entran a ver, y las moles de inerte, en la corriente 1, también hay inerte 1 por ciento, y haría 1, bueno, ahora el siguiente paso como les decía, es hallar lo que entra en el reactor, pero antes de llegar a eso, tenemos que mirar que efectivamente no tenemos la confesión, si no tenemos es la confesión global, entonces para el caso, pues traigo que es 90 por ciento, la confesión global que sale del nitrógeno, va a ser 0,9, bueno, el 10 por ciento, así de sencillo, porque si 90 por ciento reacciona, entonces van a salir el 10 por ciento, y el mismo 10 por ciento va a ocurrir para el hidrógeno, de manera la corriente de purga, esto nos da que entonces las moles de nitrógeno más hidrógeno, en esa corriente, que es la corriente de purga, nos van a dar 9,9 moles, y las moles de hidrógeno, de inertes, perdón, que van a salir, pues son las mismas moles de inertes que entran al proceso, que son las moles de inertes 1, o sea, 1 mole, luego en total las moles 6 van a ser 10,9 moles, 9,9 de nitrógeno más hidrógeno más 1 mole de inertes, bueno, ahora vamos a hacer el cálculo de las moles que van a llegar al reactor, tanto de inertes como de los demás productos, entonces, pues primero tenemos que tener en cuenta que las fracciones de un divisor, las fracciones de cualquier componente de un divisor, son iguales, iguales, pero entonces en casos calcularla en alguna, en la corriente 6, donde se debe estar rematado, va a ser 1 sobre 10,9, y hay inertes en la corriente 6, 1 sobre 10,9, pues eso nos da 0,09174, entonces ya sabemos que esa va a ser la misma fracción de inertes, en la corriente 5 y en la 10, ¿para qué? para hacer el balance en el punto de mezcla, como decía, en el punto de mezcla vamos a tener dos balances, pero lo vamos a hacer del total, en el 7 que es la corriente que se recicula, más la corriente de alimento fresco nos da N2 que es el alimento combinado, N7 igual a N5, N1 más N2, y la fracción de inertes en la corriente 7 por N7, más la fracción de inertes en la corriente 1 por N1, es igual a la fracción de inertes en la corriente 2, por N2, N7 más 7, igual a N2, N7 más N7 por N7, 0,091, 74, perdón, por N7, más 1 mol que es bien N1 por N1, da 1, igual a 0,05 por N2, N7, esos son datos conocidos, resolviendo, queda que N7 vale 95,83 moles, y N2, 195,83, seguido, entonces, ahora hacemos el balance en el divisor, que nos va a decir que N5, la corriente que sale del condensador por la parte superior, es igual a N6 que es la fracción, más N7 que es el reciclo, ya sabiendo que N6 tiene 7, pues nos queda largo, aquí, entonces decíamos que N6 valía 10,9, y N7 nos había dado 95,83, de manera que aquí sería 10,9 más 95,83, nos da 106,73, moles que salen por la parte superior del condensador, menos las moles de la corriente que salen a 36, o simplemente la fracción de N5 que es la misma 6 y 7, porque salen un divisor por N5, entonces 0,091, 74, por 106,73, nos da que las moles de inerte que salen a la corriente 5 son 9,79, 15, bueno, y sabiendo eso, vamos a hallar las moles de nitrógeno más hidrógeno, y inclusive, yo digo, como están en proporciones teclofésicas, las moles de cada uno de ellos que salen del reactor, entonces aquí va a ser 106,73, menos 9,79, 15, ¿sí?, lo cual nos da moles de nitrógeno más hidrógeno que salen, son iguales a 24,23 de nitrógeno más 72,70 de nitrógeno, por las monedas que salen unos añadas al musulmines de beers, por ejemplo, nos da tres diferentes tamaques, así son iguales a 14,70 de nitrógeno más… que ponerle la mano de zinc, entonces vamos a hacer las moedas de nitrógeno más Y ya saben que están en proporciones 1 a 30, o sea, nitrógeno con respecto a hidrógeno. El reactor, pues vamos a tener, por un lado, los 5% de moles de inerte en la corriente 2, donde ya sabiendo la corriente 2 que era 195,83, nos da que las moles de inerte en la corriente 2 son 9,79 moles. Desde luego son las mismas moles de inerte que salen del reactor. Pero es que además también ya tenemos las moles que van a salir de nitrógeno más hidrógeno. ¿Por qué? Porque las moles de nitrógeno más hidrógeno son las mismas que luego se van a entrar corriente. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Las moles de nitrógeno que van a llegar acá y las de hidrógeno que van a llegar acá son el resultado de las moles que entran en el alimento fresco más las moles que se recirculan en la corriente 7. Entonces, ¿cómo las hallamos? Pues las de inerte ya las tenemos. Faltan las de nitrógeno más hidrógeno en la corriente 2. Las moles de nitrógeno más hidrógeno en la corriente 2 van a ser iguales a... A ver, las moles de la corriente 2. 186... 195,83 es el dato. 195,83. Regruícenlo, por favor. 195,83,196,79 da 186,04 de nitrógeno más hidrógeno. Entonces, de esas, pues el 25% nuevamente, porque están en proporción espectrométrica, va a ser de nitrógeno, lo cual nos da 46,51. Y las de nitrógeno, las de hidrógeno, perdón, serán 75%, para que queden en relación 1 a 3. Ciento, eh... Ciento treinta y nueve coma cincuenta entre 10. ¿Para qué sumen? 186. Vamos a hacer acuerdo. Ya, ya la sumamos. Ahora sí, pues, ya teniendo estos datos aquí en la corriente 2, podemos hallar el porcentaje de conversión por paso, que era una de las preguntas, por paso al redactor. Una de las preguntas del ejercicio. Ustedes van a hacer igual. A las moles de reactivos, pues en este caso, límite, no límite, es igual, porque ambos están en proporciones espectrométricas. Moles que entran del nitrógeno, menos moles que salen, sobre moles que entran por tiempo. Y con el hidrógeno, ustedes lo pueden hacer, y les deben dar lo mismo. Tienen que darle lo mismo. En este caso, pues, va a ser... Que entran del nitrógeno, cuarenta y seis coma cincuenta y uno. Pero los cristales, veinticuatro coma cincuenta y tres. Sobre cuarenta y seis coma cincuenta y uno por cien. Eso da cuarenta y siete coma nueve por cien. Bueno, entonces, saliendo del porcentaje de conversión, vamos a utilizar la otra forma de expresar el porcentaje de conversión. Que son moles de producto real, sobre moles de producto teórico por cien. Entonces, ¿cuáles son los moles de producto teórico, de amoníaco teórico? Van a ser los moles que se deberían producir a partir de cuarenta y seis coma cincuenta y uno de nitrógeno. Según la teórica de la acción, de la reacción. Entonces, dicen, un mol de nitrógeno produce dos de amoníaco. Cuarenta y seis coma cincuenta y uno, mol de nitrógeno, por dos moles de amoníaco, sobre un mol de nitrógeno, por la conversión. Ya se despeje aquí. Esas serían las teóricas y luego por conversión sobre cien. Tenemos las teóricas que son cuarenta y seis coma cincuenta y uno por la relación interiométrica, dos sobre uno. Y esas teóricas se multiplican por el porcentaje de conversión dividido en cien, que es cien coma cuarenta y siete nueve. Entonces, ya tenemos definido todo. Ahora vamos a calcular las respuestas finales. Bueno, aquí ya tenemos los resultados finales. La base de cálculo, la relación interiométrica que nos da las moles de nitrógeno, dirógeno y el porcentaje de inércidas nos da las moles de inércidas. Quédense las mismas moles de inércidas a la salida de todo el proceso porque no reaccionamos. Bueno, con el noventa por ciento de conversión global obtuvimos las moles que a la salida de nitrógeno que serán diez por ciento y la nitrógeno es diez por ciento de las que hay. ¿Vale? Y esas nos dieron las moles seis. Con las moles seis y una mole de inércidas, tenemos esta relación, hagamos la fracción molar de inércidas, que va a ser la misma en la corriente cinco, en la cinco, en la siete. Y entonces con eso, y con la cantidad de moles que entraban aquí y en esta ecuación de inércidas, fuimos hallar tanto la corriente dos, en la derecha, como la corriente siete. La corriente dos, ciento noventa y cinco coma ochenta y tres moles. La corriente siete, noventa y cinco coma ochenta y tres moles. Que sumamos con cien, pues nos da ciento y cinco. Y con la fracción molar de inércidas, se puede hallar este valor, y luego el restante va a ser repartido entre el veinticinco por ciento de nitrógeno y el veinticinco por ciento de hidrógeno. Igual que acá, igual que acá, con la fracción molar de la corriente cinco, y hagamos con el porcentaje de veinticinco setenta y cinco moles de nitrógeno y moles de hidrógeno. Se debe cumplir que setenta y dos coma setenta de hidrógeno, son iguales a siete coma cuatro veinticinco máscientcuenta y cinco coma veintio quite. Así mismo, veinticuatro coma veinticinco iguala dos coma cuatro setenta y cinco horas más de uno coma setenta y seis. Y también se debe cumplir, estos veintiuno, más estos veinticuatro, nos dan los cuarenta y seis coma cincuenta y uno de nitrógeno. Estos 65,28 hidrógenos más estos 74,25 que entran aquí nos quedan los 139,53. Pero ¿cómo los obtuvimos estos dos valores? Mirando que estas cantidades de hidrógeno y hidrógeno en el separador y en el condensado que salen por la corriente 5 van a ser las mismas hidrógeno y hidrógeno que entran acá al condensador que salen de la reacción. Sabiendo que aquí se obtienen 46,51, 139,53 o la relación estequiométrica entre este y este podemos aliar entonces la conversión que nos dio 47,5. Y esos mismos valores de amoníacos son las que salen acá. Ya nos quedan entonces las preguntas, que es la fracción de purga. La fracción de purga es corriente 6 sobre corriente 5. N6 sobre N5. Y la relación de recirculación que será N7 sobre N1. Entonces, la recirculación, podemos empezar a decir primero. N7 sobre N1. Pues va a dar 95,83 sobre 100, 0,96. 95,80. Y será N6 sobre N5. O sea, 10,9 sobre 106,73. Ese valor da 0,1021. Y listo. Eso sería todo el ejercicio. Fこんにちは. O sea, 10,9. N6 sobre N5. El ejercicio. Los ejercicios. Por no hinno o sino el ejercicio. Más. Los ejercicio.